Hay veces que la vida no te sonríe, pero hay veces que aparece una persona y la cambia en un segundo, y más cuando ésta es una bruja. La bruja limosnera, escrita por Casamitos Roberto, como de costumbre se dirige a su casa. El día no fue del todo bueno. Tuvo problemas con su jefe y su vida lo agobia. Esta vez tuvo suerte y pudo sentarse en el microbus en el último lugar disponible. El trayecto es largo aún. Abre su mochila y saca sus audífonos, y desganado los conecta a su celular. Pone su grupo favorito, los héroes del silencio. Música que lo llena de recuerdos. Aquella época donde fue muy feliz. Aquella época donde sus sueños parecían poder volverse realidad. Pero esos sueños dejaron de existir hace ya bastante tiempo, destrozados por completo con el pasar de los años. Roberto lanza un suspiro en aquel viaje de regreso a su casa y cierra los ojos mientras escucha esa música que contrasta con la elegida por el chofer. La avenida Tláhuac, tan caótica como siempre, pareciera nunca avanzar y estar detenida ante la indolencia de las autoridades. En el trayecto, un par de vendedores suben promocionando sus productos, pero son simplemente ignorados por Roberto, que envolté hacia afuera con la mirada perdida, deseando salir de aquel descuidado microbus. Pero tampoco deseaba llegar a casa aquel día. Bastante mal la había pasado en el trabajo y no deseaba llegar, y menos ahora que su esposa lo había abandonado por alguien más. Aquella casa que algún día estuvo tan llena de sueños y esperanzas, ahora era más que un conjunto de paredes sin vida. Hasta aquel gato pardo que solía visitarlo de vez en cuando, súbitamente, dejó de hacerlo. Miró en su cartera y únicamente tenía un billete de 20 pesos y unas monedas. No era lo suficiente para poder ir a distraerse. El trayecto era cada vez más desesperante. El ruido del tráfico era insoportable. Roberto quiso escapar de aquella situación desesperada, aún faltando bastante para llegar a su destino. Se puso de pie y se bajó del microbus. La siguiente pista se empezaría a reproducir. Era la canción entre dos tierras. Roberto, al escucharla, alzó la cabeza y sonrió de forma nostálgica mientras tarareaba. Te puedes vender. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te quieres echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. A pesar de ser largo el camino, su paso era lento y su única compañía la música que escuchaba. Lo último que quería hacer era llegar a esa casa esa noche. Llegó a la esquina y una anciana lo sorprendió. Su aspecto era el de una mujer sin hogar. Se podían ver sus cosas debajo de una marquesina. Una gran bolsa negra y unas cobijas sucias. Y a su lado, sobre unos viejos cartones, sobre los cuales seguramente dormía. La anciana, de aspecto desalineado, con un moretón en la cara y la mirada perdida, le dijo a Roberto. Te leo la mano. Dame lo que sea tu voluntad. Tengo mucha hambre. Roberto seguía escuchando la canción, mientras las palabras de aquella anciana coincidieron con la estrofa. Pierdes la fe. Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pero obviamente que nadie te ha llamado. Ya estás otra vez. Roberto vio a la señora y personalmente no creía en la magia. Pero aquella señora realmente se veía que necesitaba el apoyo. Esos 20 pesos. Y esas monedas las usaría para comprar un café y un pan dulce cerca de su casa. Pero en realidad no tenía hambre tras aquel mal día. Abrió su cartera, sacó el billete y le dio esas monedas. La señora las tomó con entusiasmo y las metió en su ropa sucia. Dame tu mano derecha, le dijo la señora. Roberto se negó y le dijo que le regalaba ese dinero. La señora le dijo que no estaba mendigando, que no le quitara la poca dignidad que le quedaba y le permitiera ganarse ese dinero. Roberto supo que no tenía nada que perder y su lectura de mano haría que inevitablemente llegara más tarde a casa, a esa terrible soledad. Así que pausó la música y se quitó los audífonos para escuchar su fortuna. Aquella vieja y sucia mano tomó la mano de Roberto. La anciana abrió los ojos desconcertada. Parecía que había observado algo inquietante. La anciana puso su otra mano encima mientras murmuraba cosas extrañas y empezó a mirar fijamente a Roberto, quien empezaba a sentirse incómodo. La anciana empezó a contarle lo que habría visto en su mano. Le contó cosas muy personales, desde su infancia, de cómo Roberto alguna vez le robó los colores a un compañero de la escuela, de cómo se peleó a golpes por una tontería, de la forma tan romántica que le declaró su amor a su exmujer y del hermoso inicio de su matrimonio. Roberto quedó paralizado mientras aquella anciana decía esas cosas. Aquella bruja lo sujetó con más fuerza y con el semblante serio le dijo, Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Déjalo ya. No seas tonto y permite pasar. Y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar. Esto definitivamente estaba mal. Roberto tuvo mucho miedo y no se podía soltar de aquella bruja que ahora lo tenía firmemente sujetado. Pero entendió el significado de aquellas palabras que eran parte de su canción favorita. Debía dejar de estar entre esas dos tierras que solo lo estancaban en su realidad. La bruja sonreó y lo miró fijamente y le dijo, Al fin lo entendiste. No te eches nunca para atrás. Estás entre dos tierras. Si lo haces, irremediablemente llegarás a la otra tierra. Escucha mi advertencia. Si un día escuchas tu nombre y no parece venir de ningún lugar, no voltees jamás o todo se perderá. La bruja lo soltó y toda la coherencia que tenía la abandonó de inmediato. Roberto ahora solo balbuceaba de una forma extraña mientras movía las manos sobre su cabeza. Cualquier indicio de lucidez se habría perdido. Aquella bruja que le había leído la suerte a Roberto se trataba ahora de una indigente más. Aquella mujer no dijo nada más y se sentó sobre sus cartones mirando a la nada. Roberto se puso nuevamente los audífonos y siguió su camino, pero esta vez de forma acelerada. Ahora tenía un gran deseo de llegar a su casa y olvidar lo que había sucedido. La impresión fue bastante. Tras varios metros se dio cuenta que el dolor que tenía en la pierna izquierda, motivo de un golpe que recibió accidentalmente en el trabajo, ya no lo tenía. Posiblemente por la adrenalina de la fuerte impresión que tuvo y fue la causante de ese efecto. Roberto, antes de abrir la puerta, vio a su gato que lo estaba esperando. Inmediatamente lo cargó y lo abrazó, hacía tiempo que no veía a su amigo. Al abrir la puerta, la luz estaba encendida y todos sus muebles estaban de vuelta. El calor del hogar se había hecho presente de nuevo. Roberto estaba verdaderamente sorprendido. La que fuera su exesposa, ahora estaba en aquella casa. Esta le dijo, te estábamos esperando amor, ¿por qué llegas tan tarde? Tras pronunciar esas palabras, un niño pequeño corrió a abrazar a Roberto diciéndole, papá, papá. Roberto quedó inmovilizado. Tiempo atrás deseó con todo el alma tener hijos, pero nunca había podido. No se podría decir que era alguna broma macabra o algo similar. Aquel niño era exactamente como él lo imaginaba en sus más profundas ilusiones. No pudo contener las lágrimas al verlo. Lo levantó y lo besó y lo abrazó. La mujer, al verlo tan afectado, lo abrazó y lo besó mientras intentaba calmarlo. Ven a cenar, dijo la mujer. La mesa estaba servida. Era la misma que compró junto con su exesposa en aquella tienda departamental antes de casarse. Pero ahora estaba con ese mantel y esa comida y lucía completamente diferente. Se podría decir que estaba llena de vida y cubierta con calor familiar. Roberto pensaba no cenar aquel día. Sin embargo, ahora tenía un plato caliente que lo esperaba. Uno de aquellos actos cotidianos que muchas veces damos por hecho. Son aquellos que son la verdadera fuente de la felicidad. Y Roberto lo supo a la perfección. A la mañana siguiente, pudo ir a trabajar. Se despidió de su esposa con un cariñoso beso y empezó a caminar hacia la esquina. Con la finalidad de abordar el primer microbus que lo llevaría al trabajo. Tras caminar algunos metros, su esposa lo detuvo. Y le preguntó que si todo estaba bien y que si no se iba a llevar su carro. Roberto quedó pensativo unos momentos y entendió que su vida era otra, completamente diferente. Sonrió y le dijo, tienes razón amor. Roberto abordó el carro que deseó durante tantos años. No era un modelo reciente ni en perfectas condiciones. Pero lo deseó con todo el alma durante mucho tiempo. Abordó el carro y fue a su trabajo. Al tener a su esposa y a su hijo a su lado, lo hicieron tan feliz. Que no le importaba en lo absoluto tener otro día de trabajo y tener que soportar a su nefasto jefe. Además de lidiar con aquellos compañeros que nunca le agradaron demasiado y que en numerosas ocasiones le dieran la espalda al pedir ayuda. Al llegar a la oficina, notó algo inusual. Ahora tenía su propia oficina, como siempre lo habría deseado. Y su molesto jefe, ahora era su ayudante. Ahora él podría tomar venganza y hacerlo sufrir como aquel lo hizo antes. Pero esta era otra vida. Roberto muchas veces pensó que aquella vida era un sueño y podría despertar en cualquier momento. Pero ya había pasado algo de tiempo. Y los sueños, por lo general, no son tan largos. Pudo disfrutar su aniversario de bodas, del cumpleaños de su hijo e incluso Navidad. Fecha que aprovechó para visitar aquella anciana que al verlo no lo reconoció. Roberto estaba sola y cubierta por sus sucias cobijas sobre aquellos viejos cartones junto a aquella bolsa negra de basura donde estarían sus cosas. Roberto intentó por sus medios ayudar a la señora y cada que podía le daba dinero comida. Pero la anciana parecía no mejorar. Hasta que un día, la bruja tras una noche de invierno, no despertó jamás. Se llevó a la tumba los secretos de lo que habría pasado con Roberto. Roberto, por su parte, siempre estuvo consciente de lo que estaba viviendo y que podría terminar en cualquier momento. Y debería, bajo cualquier circunstancia, seguir las reglas dictadas por aquella bruja. Nunca voltear si dicen su nombre y no hay nadie que lo mencione. Pero esto ya había pasado antes. Inició como susurros mencionando su nombre. Eran fáciles de ignorar. Pero en el transcurso del tiempo, incrementaron drásticamente su intensidad. Pasaron a llamarlo fuertemente, gritarlo, incluso llamarlo histéricamente durante varios minutos seguidos. La fuerza de Roberto parecía inquebrantable. Su deseo de mantenerse con su familia y todo lo que alguna vez anheló con todo el alma, estaba frente a sus manos hasta que cierto día, escuchó claramente su nombre y distinguió la que fuera la voz de su esposa. Abrió los ojos y volteó hacia arriba. La distinguió de forma borrosa, pero se veía diferente. Lucía una minifalda y se encontraba acompañada de otro hombre al cual tomaba del brazo. Aquella mujer le dirigió una mirada de lástima y desprecio mientras arrojaba un billete de 20 pesos y unas monedas a una lata frente a Roberto mientras le dijo que ya no tengo la culpa de verte caer. No concluyó la frase, le dio la espalda y se alejó junto a aquel hombre. Roberto recordó la advertencia de la bruja y supo que habría roto la única regla impuesta y ahora habría viajado a la tierra contraria. Notó que su cara estaba cubierta de una densa y desalineada barba. Su cabello estaba largo y enredado. Ya le faltaban varios dientes y tenía dificultad para hablar e incluso respirar. Se encontraba sentado sobre unas sucias cobijas, estaban sobre un viejo cartón y a un lado una bolsa negra de plástico donde guardaba algunas cosas. Vio sus sucias y demacradas manos. Se levantó con dificultad el suelo. Estaba ya demasiado débil y enfermo. Tomó el dinero de la lata que dejó su ex esposa y quiso gastarlo en algo de comida. Habría sido aquella vida de ensueño real o únicamente producto de la imaginación de Roberto. Roberto, aquella persona sin hogar que duerme en aquella acera de la avenida Tláhuac, testigo de tantas personas que caminan diariamente sobre ese caótico y concurrido lugar. Tras despertar de nuevo, la mente de Roberto se nubla con mayor velocidad. Por más que se aferra, los hermosos recuerdos que forjó con su esposa y su hijo, parecen desvanecerse perdidos en su inmensa soledad. Aquellos momentos que recordaría con nostalgia lo abandonan y su cuerpo se sigue demacrando. El final parece acercarse con velocidad. Roberto ha dejado de comer por varios días. Una señora bien vestida se acercó a aquel hombre. Va cargando a un pequeño perro chihuahua y es acompañada por un joven apuesto que parece ser su hijo. Roberto apenas lo reconoce. Se trataría de la misma anciana que vio en aquel momento. La bruja le da el perro al muchacho y se quita sus finos guantes. Se agacha y con una mirada condescendiente le toma la mano. Roberto con dificultad se siente y esboza una sonrisa. La anciana le pregunta si le puede leer la mano. Y Roberto, deseando con todo el alma salir de su miseria, le dice que le encantaría, pero que ahora no tiene dinero. La bruja le dice no te preocupes, esta vez va por mi cuenta. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Roberto siente el calor de la mano de la mujer. Lentamente cierra sus ojos para dormir una vez más, pero esta vez para siempre. Sin duda esperando que alguien en su eterno sueño lo llame de nuevo. Alguien que le haga regresar aquel camino donde fue feliz y la plenitud fuera su compañera o por lo menos alguien que llorara su muerte. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Muchas gracias por todo el apoyo que me brindas. Pero no me queda más que decirte que ustedes son la comunidad más chingona que existe. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.